Bueno, pues hasta ahí quedó, damas y caballeros, un bonito tema. Ahí está para toda la banda que va llegando y se va reportando hoy y siempre con la rumbera. Bueno, pues damas y caballeros, continuamos, continuamos y vamos a hacer estreno el día de hoy de un temita. Un temita que por aquí nos están mandando. Bueno, vamos a hacer estreno de este bonito tema, ya que en solo minutos, ya que en solo minutos viene la entrevista con nada más y nada menos el grupo ICC desde allá, desde Nueva York. Para toda la gente que esté en sintonía a través de la rumbera. Bueno, pues ese bonito tema lo vamos a estrenar el día de hoy. Gracias a la personita que nos lo mandó. A ver si les gusta, a ver si les agrada. Esta es Dimensión Latina para toda la gente que está en sintonía de la rumbera. Quiero mandar saluditos por ahí para Sonido Aurora, toda la banda de Nueva York. Dice desde Ciudad Neza hasta Nueva York, Sonido Aurora, apoyando a Sonido Dimensión Latina desde Columbus. Ahí está para todos ustedes, vamos con ese bonito tema de estreno el día de hoy. A ver, a ver, a ver si les gusta, a ver qué les parece, ya que nos lo mandaron por aquí. Venga ese bonito ritmo sabroso para todos los rumberos. Para todos los rumberos. Estreno hoy en la rumbera. Hoy lo va. Con el truco Ay, sí, sí, ay, sí, sí, ay, sí, sí Quiero que bailes mi cundia a su ritmo y sabor Porque esta cundia que traigo es para Nueva York Si tú no bailas conmigo lo puedes perder Pues este ritmo que traigo es para todos bailar Hoy estreno aquí en la rumbera, ese bonito ritmo, escúchalo Allá para todo bando del barrio, Ciudad Neza, escúchalo Es el ritmo sabroso Hoy aquí en la rumbera, ahí está para toda la banda de Nueva York, Nueva Jersey Con el truco Ay, sí, sí, ay, sí, sí Quiero que bailes mi cundia con ritmo y sabor Es el ritmo sabroso Ahí está para Homero Ese Raúl Ventura Si tú no bailas conmigo lo puedes perder Ahí está para todos vigentes de California Que son ese ritmo sabroso Todos los chavos y chavas la van a gozar Todas las bandas de Aurora van a reventar Allá para publicidad es fachoso Venga, venga Que la gente de Puebla la van a gozar Ahí está para el sonido en los poblanos Desde Eduardo de las Rosas Hoy no más Hoy lo escuchas en la rumbera Mañana con la competencia Hoy no más Hoy no más Venga ese ritmo sabroso Escúchala Ahí te aparece Juan Ventura De parte de Raúlito Ventura Sonido Aurora Porque esta cundia que traigo es para Nueva York Ahí está para la rumbera mayor Si tú no bailas conmigo lo puedes perder Pues este ritmo que traigo es para todos bailar Ese ritmo que traigo Para todos los rumberos No sabes si chavas la van a gozar Ahí está para el sonido Acuario Todas las bandas de Aurora van a reventar Y el tocarrecio Hoy no más Hoy no más Toda la gente de Puebla la van a gozar Ahí está para Mario Hernández Y todos los de Guerrero Es Enrique Lucero Pablito Lara Estreno hoy aquí la rumbera Allá para la producción es Leo Allá en el estado de Puebla Este tema queda grabado Este tema queda grabado Al rato lo escuchas en Youtube Escúchalo Quiero que bailes mi cumbia Porque esta cumbia que traigo es para Nueva York Esa cumbia que traigo es para mi gente rumbera Si tu no bailas conmigo lo puedes perder Ahí está para la banda de Los Ángeles California Pues este ritmo que traigo es para todos bailar Este ritmo sabroso es para ustedes Este ritmo sabroso es para ustedes Pero va a reventar Ahí está para este Chilango en la receta Este vago incorregible Ahí está para el Changoriate Ahí está para el Memelos Los mismos de siempre Siempre apoyando Dimensiones Dini y la rumbera Este tema se va para Youtube Y se queda el Spreaker Ritmo sabroso Quiero que bailes mi cumbia con ritmo y sabor Ahí está para el Disomóvil Troyalo Porque esta cumbia que traigo es para Nueva York Ritmo sabroso Ritmo sabroso Hoy no más Si tu no bailas conmigo lo puedes perder ¿Por qué? Pues este ritmo que traigo es para todos bailar Es para que la bailes y la gocen Todos los cabos y cabas la van a gozar Con Dimensión Latina Todas las bandas de Aurora van a reventar Dimensión Latina Dimensión Latina Dimensión Latina Para la gente de Puebla la van a gozar Ahí está para todos Vigente de Atlixco De los zombies Y todos los de Guerrero van a reventar Y la banda de Ciudanesa ¿Cómo la bailan? ¿Cómo la gozan? Ahí está para mis chamacos Ahí está para Jonathan Reyes Ahí está para el Junior Miguel Reyes Y mi princesa Y mi princesa Ahí está para Evelyn Y todos los rumberos Pues este ritmo que traigo es para todos bailar ¡Baila la gozala! Todos los cabos y cabas la van a gozar ¿Con quién? Dimensión Latina Ritmo sabroso Toda la gente de Puebla la van a gozar Y todos los de Guerrero van a reventar Ahí está para la nueva era Ahí está para el sonido fantasma El señor César Juárez Desde la ciudad de los satélites Tulancingo Hidalgo Ahí está para la nena Para Carla Para Karen y para Rafa Siempre con Dimensión Latina Siempre con Dimensión Latina Ritmo sabroso Ritmo sabroso Pues este ritmo que traigo es para todos bailar Todos los cabos y cabas la van a gozar Todas las bandas de aurora van a reventar Todas las bandas de aurora van a reventar Ahí está para ese chabuelo Ahí está el sonido para el meño de Leonardo Campo Siempre con Dimensión Latina Y todos los de Guerrero van a reventar Ahí llegó el chabuelo Ahí llegó el chabuelo Porque el chabuelo es otra cosa Que sigue con ritmo y sabor Porque esta cumbia que traigo es para Nueva York Si tú no bailas conmigo lo puedes perder Si tú no bailas conmigo lo puedes perder Pues este ritmo que traigo es para el meño de Leonardo Campo Ahí está el sonido para los sonidos y talcones Todas las bandas de Manhattan Nueva York Todos los cabos y cabas la van a gozar Todas las bandas de aurora van a reventar Ven que ese ritmo sabroso Esta es la rumbera Todas las bandas de aurora van a reventar Y todos los de Guerrero van a reventar Todas las bandas de Guerrero Tierra Caliente Como la baila Como la goz Dimensión Latina Ya se va Dimensión Latina Dimensión Latina Dimensión Latina ¡Gracias por ver!